Hay que pegar la cerrolla, llevo por título, ritmo portetero, al estilo de maravillas, suena así de esta manera. La vida es una síndrome, la vida es una síndrome. La vida es una síndrome, 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 la vida es una síndrome ¡Eso! 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 ¡Bailando! ¡Eso! ¡Chulo! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, palmas, 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 palmas! ¡Eso! Porque seguimos orando. Seguimos disfrutando. Para la alegría de este grupo, con Maravijas Alemania. Seguinte de media musical, se lo vamos a estar brincando para hoy, lo que se viene de Maravijas, y que suena así de purera. asi fue que comenzaron en la tope, y mamá. Dime como catorce y esperaba. Así fue que comenzaran en la alma Papá y mamá, dices como catorce y esperanza Tirando que te diga que está muy bien Así que me enamoré, papá y mamá Así que te empezaron, papá y mamá Dices como catorce y esperanza Así que te empezaron, papá y mamá Dices como catorce y esperanza Así que te empezaron, papá y mamá Dices como catorce y esperanza Dices como catorce y esperanza Fue como catorce y esperanza Así que te empezaron, papá y mamá Dices como catorce y esperanza ¡Eso es el amor! Y las palmas Como estamos con las palmas a las palmas de cerebro Palmas, 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 palmas ¡Vale! ¡Eso es el amor! ¡Vale! ¡A la miña, a la miña, a la miña! ¡A la miña, a la miña! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡César! ¡Sube! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sigue con la historia! ¡Eso! ¡Pum! 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 Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!